Y los amigos que se van a donde fueron, donde están Pierdo noción del tiempo Cuántos de ellos cayendo cuentan su historia en otra voz Como osvejismos empañados Como se encuentran en mi ser, acontecer y aparecer Pierdo noción del tiempo Y viven en la bolsa del agua que yace en el andar Como espiral al viento Vamos Vamos Y no se escucha, no se olvida, no se rosa nada Y no forzando lo que fuimos No más restos fieles, 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 fieles Todo es eterno Todo, todo cambia, cambia Entre miles de especias, entre miles de encuentros Mi corazón se nubló Y si puedo regresar a ti Si ese regreso es ciego Bienvenido en el sombra nuevo Me voy Me voy Y no te busco Y no me acuerdo Y no percibo dados Porque viste tanta lenta magia No sabiendo nada Nada, 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 nada Todo, todo es eterno Todo, todo, todo cambia, cambia Todo, todo, todo es eterno Todo, todo, todo es eterno No Y no發生 Ni ni sin Que pillan Todo, todo Todo, todo Y no Y no Ni, ni Ni Ti Ni genere oler Entro en el aire desnudo Entiendo que no estoy lejos El tiempo se hace eterno En su mirada mutando Me han regalado una isla Me han enseñado Y si tal vez no voy a él El miedo palpita siempre Trato de no reconocerme En mi lado terrestre Eternidad Segundos Instantes En una fotografía Su mirada y la mía Y si tal vez no voy a él El miedo palpita siempre 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 Trato de no reconocerme Tocen en mi lado terrestre Mi lado terrestre Mi lado terrestre 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 En algún lugar del mar están, los sueños que se van no vuelven. Miles de estrellas de papel, juegos sin terminar, de niños y de animales. Las nubes que se quedan son de piedra, son el límite. Las nubes son mi sombra, están siempre. Su corazón y su pasado aún resuenan sin los ojos, culpando sus manos. Quisiera entrar una vez más, sin tanta explicación, y verte, verte, verte. Las nubes que se quedan son de piedra, son el límite. Las nubes son mi sombra, están siempre. Empiezo a oír sus notas en su vientre y en su oscuridad. Empieza a ser mi vida, se separa, se separa, se separa. Se separa, se separa, se separa. Las nubes son mi móges, culpando su tiempo de volver a ver. Your clocking, the time gets lost, everything cannot be completely for me, full for me. And so it goes, I gaze at the deeper cities, letting the mountains breathe. And they want my heart a melt again, blindness will come eventually. So clocking, no sense, let me be scared and fail. So clocking, no sense, let's blaze all may end. So destroy all your work and let it go. Let it go. So 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 Este lugar Y cuando te vayas no digas nada Que sea el viento, que sea el viento Me quedaré aquí Pido que no sea indiferencia Al no oírte sonreír No reconozco y busco en la oscuridad Reconstruyendo mi lugar Este lugar Y cuando te vayas no digas nada Que sea el viento, que sea el viento Me quedaré aquí Aquí... 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 Fragil imperio de mil visión Junto a las azucenas y las naranjas Y previo al viento de tu llegada Un cálido etéreo hogar te abrigaba Construyeron el muro y la superficie Con cada encuentro y con cada origen Las horas más dulces La mágica impaciencia rosada Cómo te fuiste abriendo y a tu saliva Los niños cantaron noches Al ver tu vida Nina, Nina Nina, Nina Pequeño imperio, Nina, Nina Tu carita, Nina Nina, Nina Despierta 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 Apri wealth slides Nemlu Cómo calienta el sol, oh nina, nina Cómo vuelan hojas, nina, nina Bajo el manto tierno de tu mirada Contempla todo, nina, nina Oh nina, oh nina Nina, nina Te escribo, te llamo Te respiro Estás desaparecido Escucho tu voz, veo tu cara Te escribo, te pido tiempo conmigo Y ya no mido, ya no vivo, ya no Quisiera estar tan cerca y verte correr Tus piernas me recorren, el viento también Salgamos de la casa Vayamos al mar Y no pensemos en nada Algún motivo me hace dudar, me hace llorar Oído tu voz, tu cara en la sombra me causa temor Háblame Háblame Quisiera que pasaras por mi casa a las diez Perdernos en la noche Perdernos en la noche Jugar otra vez Volvernos a encontrar en ese lugar Y no pensemos en nada Y no pensemos en nada En nada En nada, en nada, en nada Y no pensemos en nada En nada, en nada, en nada En nada, en nada Ella transita en la isla de espejos Sola, deprisa, viuda del silencio Y la espera Preciosa herida Que pudo alumbrar Tomó mil vidas Tomó un viaje al sol Y el velo no tiene canción La espera La espera Años sin suelo Que duermen en el mar Antes que una barrera muera Viviendo al pie del hombre Se hiera del placer Negando a las orillas Que brillan sin piel Ya Perdón, mi vida Perdón, mi vida Perdón, me entrego Perdón Perdón, mi vida 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 Océano de miedos Sí, de miedos Sí, de miedos Sí, de miedos Estás dormido Estás dormido y me haces falta Estás dormido Estás dormido y te hago falta Cuando estés de nuevo en pie Piensa en mí como un espejo Y se irá todo el dolor Y en un actor reflejo Sí, reflejo Sí, reflejo Sí, reflejo Ah, ah, ah Ah, ah, ah No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video Cambió, cambió Se fue distante el sentimiento Lejos del otro lado queda Y se conserva eterno Cambió, cambió Se oscureció A paso lento Con música frágil Con alas se va despidiendo Un balance nuevo De lo acontecido Mirarme y dilo En el camino pleno En el camino pleno Con el sol amaneciendo Me despierto Y observo Los conceptos Las palabras Palabras cansan Y se las lleva A el viento Un balance Nuevo En el camino pleno 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.